Música Buenas buenas mis ecos, como se encuentran el día de hoy? Gente en este video voy a hablar sobre un reality show colombiano llamado Yo me llamo El cual para el que no lo conozca es un concurso en el cual se busca el mejor imitador de algún cantante Pero como todo concurso de televisión siempre tiene sus cagadas y errores De los cuales la gente ha estado muy en desacuerdo Así que precisamente de eso va a tratar el video Para empezar este programa tiene como jurados a Jessy Uribe, cantante de música popular colombiano Amparo Grisales que es una actriz colombiana Y César Escola, maestro de música argentino La verdad para mi estos jurados tienen una calidad muy baja con respecto a lo que tiene Colombia en cantantes Ya que han cometido demasiados errores en esta edición de Yo me llamo Pero entonces vamos a empezar con el video de una vez Algo que provocó más indignación entre los televidentes Fue que rechazaran al imitador de Eddie Santiago en la gira que realizan en distintas ciudades No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder No, no sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo y el acto mira bien Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder ¿Cómo dice el público? Tú no sabes... ¿Qué pasó con la nota alta? ¿No pudiste? Ya viene, ya viene Ya venía Háganla ¡Me fallaste! Tú no sabes ser fiel ¡Me fallaste! Tú no sabes querer ¡Me fallaste! Ya tú no cambiarás ¡Me fallaste! Con Bad Bunny pienso que fueron bastante injustos Solo porque el cantante original no les gusta a los jurados Ya no le dan la oportunidad Y le presionan el botón rojo sin haber ni siquiera cantado como Jessy No hay nada malo Estamos bien Estamos bien No te preocupes Estamos bien No estamos bien Bad Bunny no vocaliza Pero esto era peor Igualmente con otros cantantes como Alejandro Fernández y Juan Luis Guerra también se equivocaron Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Yo fui a parar a la ferrería Sin no tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores ¡Ey! Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me sacaron Ay, estoy siempre llevando la contraria Que cosa tan berraca Y lo hacen de odioso De odioso porque estaba muy bien el hombre Está muy bien ¿Cómo van a hacer con la altura? Escola solo le dio rojo porque era muy bajo de estatura Sin importar la buena voz que estaba desperdiciando Porque en la siguiente presentación fue eliminado Tiene un voz a rock Que pena haberte perdido Como pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, 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 ay Aquí fue un caso igual al pasado Jesse le da rojo por la postura según él Y en la segunda oportunidad que le dan También fue eliminado Ambos, tanto Alejandro como Juan Luis Tenían que haber pasado directamente Con las tres estrellas verdes Otra cosa que se criticó mucho Fue que en la segunda oportunidad Dejaran pasar voces Como las de Karol G Y Luis Fonsi Que sinceramente no se parecían en nada Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo y se ha salido el pulso Oh, no, ya Ya no estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Así que tomarme sin ningún apuro Despacito Respira tu cuello despacito Y que hay que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Y si dejaron fuera a un imitador tan bueno como el de Chayanne Gente, a mí me gustaría poder poner los videos de todos Pero el video me quedaría demasiado largo Entonces por eso voy poniendo los de algunos y de otros no Pero si hablamos de cagadas y momentos vergonzosos Lo que el jurado le hizo al imitador de Camilo Sexto es una grosería inmensa Les cuento resumidamente qué pasó Quedaba un solo cupo para ir a la escuela de Yo me llamo Que es como entrar oficialmente en el concurso Y aún faltaban los imitadores de Camilo Sexto y Jesse Uribe Entonces primero se presentó Camilo Y lo hizo digamos que regular Jesse lo hizo mejor Pero al momento del jurado evaluar a Camilo Sexto Es simplemente despreciable como lo evalúan Camilo Sexto Bueno, ahora los escuchamos Camilo, tuviste momentos malos Y momentos peores En los melismas del coro tuviste algunas fallas No, muchas Muchas O sea, muchas Fue ni el color desafinado Cuando trataba de subir fue una cosa impresionante Fue terrible Casi nos desmayamos En cambio puedo decir que así como lloré casi de tristeza De que tú no nos resultaras con la voz de Camilo Lloré emocionada y me ericé con Jesse Impresionante Gracias, Parito ¿Sabes por qué me emocioné? De tener aquí a mi Jesse También lo vi emocionado No sé, pero yo de tener dos Jessys Pues se me duplicó la cosa Y entonces, ¿qué voy a hacer? Es increíble Es increíble Bueno, vamos a resolver esto rápidamente Si les parece, nos queda un solo cupo Y hay dos estrellas en el escenario O cuál de los dos se llama como su artista Camilo Sesto o Jesse Uribe Definitivamente para mí Jesse Uribe Se llama Jesse Uribe Ya en la competencia han eliminado a buenos artistas como Pimpinela Otro Juan Luis Guerra que lo hacía muy bien Y dejaron a Marc Anthony, Thalía y Natalia Jiménez Que dejaban mucho que desear Además de tener que estar viendo como Amparo Grisales es de grosera Mandando a callar a los participantes de una manera muy fea Y bueno gente, yo pienso que los errores de estos jurados no van a acabar aquí A yo me llamo aún le faltan muchos capítulos Y estoy seguro que van a volver a cagarla en cualquier momento Y bueno gente, este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse activando la campanita de notificaciones Y nos vemos hasta la próxima mis ecos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!